Me encuentro en uno de los cuartos de enfermería acá en My Cosmetic Surgery. Vine rapidito porque me dijeron que había una paciente que estaba feliz de la vida a su segundo día de operada. O sea, ayer se sometió a una cirugía cosmética, el Tommy Talk específicamente, y hoy está radiante. Te doy la bienvenida, Luisa. Gracias. Cuéntame, primero, ¿cómo supiste de nosotros? Bueno, primero por una prima que se hizo una cirugía aquí con ustedes y después escuchándolos en el radio, en la televisión. Y bueno, he tenido buenos consejos, buenas recomendaciones, de que todo aquí es correcto, que lo hacen todo bien, como debe ser, buenos médicos, buenas enfermeras, en general el staff es maravilloso. Así mismo, y nuestro historial de salud data de 20 años. Hace mucho tiempo que ya estamos brindándole esa seguridad al paciente que tanto necesita. Y cuando llegaste, ¿cómo fue tu impresión además con los médicos? ¿Te dijeron realmente que necesitabas este procedimiento? Y tú, por ejemplo, en particular, ¿lo querías por qué? Bueno, yo realmente estaba incómoda por cómo me quedó mi barriga después que tuve mis dos babies. Y yo sabía que lo necesitaba. O sea, cuando el doctor me vio, él realmente me dijo realmente qué era lo que necesitaba y cómo lo necesitaba. Y me explicó todo cómo iba a ser el proceso, qué era lo que me iba a hacer, el tiempo que me iba a demorar. Así me sentí segura. Te hiciste Tommy Top con dos áreas del hipo. Sí. Las dos áreas del hipo que estamos regalando, si usted en este momento llama y pregunta exactamente por el Tommy Top, regalamos dos áreas del hipo para afinar la cintura. Y oiga, qué cinturita, ¿eh? Ya veremos el after. Te propongo de aquí a unos días también enseñarle a las personas que nos están viendo cómo quedó ese cuerpo luego de desinflamado, cómo queda dentro de un vestidito de los que siempre quisiste seguramente ponerte y no podías. Claro. ¿Recomendarías My Cosmetic Surgery a aquellas personas que están buscando realizarse un cambio así como el tuyo, una cirugía cosmética o procedimiento de cualquier tipo? Seguro, 100%, porque te da mucha seguridad y mucho confort. Bueno, cuéntame, ¿tu familia estuvo de acuerdo con esto o luego te apoyó todo el tiempo? Todo el tiempo. Mi esposo es, mi enfermero, todo el tiempo. Y mi mamá también me apoyó y hasta mis niños. Qué importante, ¿verdad Luisa? Sí. Porque en estos tiempos la gente se abra y sepa que hay clínicas muy seguras como esta, My Cosmetic Surgery, donde usted puede venir y hacerse una cirugía de este tipo. Que la familia te dé el aliento, cómo no, el apoyo que tanto se necesita. Muchísimas gracias y entonces te invito a cantar el número más pegado en Miami, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Gracias Luisa. Gracias a ti. 305-264-9636.